Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. El 14 de mayo estamos celebrando a San Matías, apóstol. Sabemos por los hechos de los apóstoles que San Matías había sido uno de los compañeros de nuestro Salvador desde el día en que fue bautizado por San Juan. Porque cuando surgió la cuestión de elegir un apóstol para ocupar el lugar de Judas, el traidor, San Pedro dijo, Ahora conviene que de todos los varones que nos han acompañado todo el tiempo en que vivió entre nosotros el Señor Jesús, A partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue arrebatado en alto de entre nosotros, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Los hombres fueron propuestos, Barzabás y Matías, y este fue escogido habiendo echado suertes. Cerca de 120 personas estuvieron presentes en esta elección, de acuerdo con la tradición antigua que nos ha llegado a través de Clemente de Alejandría y confirmada por Eusebio y San Jerónimo. Matías fue uno de los 72 discípulos de nuestro Señor. Fue después de este hecho que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, entre los cuales se contaba San Matías. Clemente de Alejandría escribe que San Matías se hizo notar por inculcar la necesidad de mortificar la carne con sus pasiones y deseos sin freno. De acuerdo con los griegos, San Matías padeció el martirio en Colquida. Colquida era un distrito de Asia Menor, situada en las costas del Mar Negro, al sur de las montañas del Causcausur. Recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Gracias. Gracias.